Todo listo, mi gente hermosa, todo listo, segunda parte, segunda parte, el equipo de Santa Rita, que lo vemos en batalla, contra tantos, uno por uno, uno por uno, esta larga, está ahí el equipo de 503 Darwin, del 1-16, Darwin, Pikachu está arbitrando, de lujo, no hay partido el partido, no hay partido el partido, no hay partido el partido, la segunda parte, ya cambiaron al portero, del equipo de Santa Rita, Juan, cambiaste al portero, ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? Macho sordo, macho sordo, macho sordo, macho sordo, macho sordo, al portero del equipo de Santa Rita, un abrazo, Michalos. ¿Va a ver ganador? ¿Cómo hace para envolverte? Juan, ¿va a ver ganador? ¿De penales? ¿Ya escucharon? Si se empata, penale. ¿Ya lo escucharon? Ya lo escucharon, si se empata, penale. Vámonos, Darwin, para el crack, chaparrito, falta. Le pegaron. Le pegó el queso. Mi auto-sentimiento Como la mujer que me decía Sabes que naciste pa' mi Yo era mi gusto, mi flor Tú mismo te pasa a ti Aquí tenemos música de toda la madre Aquí tenemos música A mí me disculpa Mientras me deleito Aprovecha el momento Mami Aquí tenemos música de toda la madre Aquí tenemos música de toda la madre A gusto Gracias a toda mi gente Cuidado con la mano muchachos Cuidado con la mano Hasta ahorita un arbitraje El lujo de Pikachu Buen arbitraje Buen arbitraje El lujo de Pikachu Como un ángel que me decía En secreto Que tu mirada Mira mi Yo presentí Mira mi corazón Uno por uno El crack Ah, mandó hasta Está bien Es un secreto Es un secreto Que sin mirarme me decía Ahorita me mando saludos A toda mi gente hermosa Que sabe Gracias 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 Y tego en tego Uno por uno Santa Rita Desde amarillo Con la Santos Uno por uno Uno por uno El equipo de Santa Rita Bien Excelente Acércate Deja la duda La noche fría Pero conmigo es segura Despégate De la amargura Y déjame llevarte A tu debida altura De tus locuras De tus ideas De tu cultura Y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche De mí no te escapas Quiero libre directo A favor del equipo De Santa Rita Y el respeto Es para los árbitros Y andan súper cantadísimos Bien El portero Brian El platito Que acaba de entrar Con todo Cholo Salud hermano Donde Salió Villi Y como Danieva Tengamos Nuestro Pecado Como Dos ladrones Un secreto Bien guardado Uno por uno Chaparro Rápido Rapidísimo Pero allá está José Y eso Va a ser Saque de meta Saque de meta Dice tu chatú Saque de meta Dice tu chatú El pecho frío Aquí debería de jugar El pecho frío Aquí el pecho frío Siga al ancho Aquí el pecho frío Siga al ancho Fácil El pecho frío Quiero contarte Quiero explicarte Que no soy alguien Interesante Solo un cobarde El pecho frío El pecho frío Para este día Poder se acercar Mamá Ya no puedo Saque de banda A favor del equipo Santa Rita Uno por uno En caso de comparte Te van a penales Con Antonio López Un abrazo Mi champion No me guardo Las palabras Soñé siempre Con tener esta velada El pecho frío De la médica Para qué sirve La médica Esta médica Está jugando muy mal Nunca es muy mal Y como a Danieva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrones Un secreto bien guardado Un camino Y un destino asegurado Donde estos efectivos Se han amado Zurdo Vámonos papá Para el crack Pero viene el número 5 Lateral Excelente Y otra vez Darwin Zurda privilegiada De Darwin Darwin A ver qué tal anda El Darwin Falta Falta Ahora sí Bien señalada De la amargura Y déjame llevarte A tu debida altura De tus locuras De tus ideas De tu postura Y de tu sensación Con esta música Chulada Pepe Moreno Eso no lo sé Para qué sirve Pepe Moreno Tiene miedo A arbitrar aquí El Pepe Moreno Sé que soy muy molesto Pero quiero decir Aquí está peor Que el Pikachu De Pepe Aquí está peor Que allá con Sunny Peor Aquí se necesita Tener muchos Pantalones Para arbitrar aquí Churdito Toma la papá El Darwin Se iba a estrenar El Darwin El de 5.03 El Darwin Ya salió la pelota Saque de banda También salió el Güero De Cristóbal De los artistas Les digo una neta Ah como dieron tickets hoy Dieron unos 100-120 tickets Dieron hoy La policía A la raza Los agarraron Pero sabrosos Infregantes aquí Mal parqueados Llegó la policía Y tómala papá Tómala Le dieron su Le dieron su ticket A toda la raza Que estaba mal parqueada Buen billete Se llevó la ciudad Ahora Churdito Excelente Churdito De lujo Papá Que pase el Churdo Pero bien El defensa central No quiere saber Absolutamente Ni nada Y viene El 8 Qué buen jugador Un crack Un crack Julio Que Dios te bendiga Kevin Un abrazo Kevin Vámonos No quiere saber De nada Ya Vámonos Y viene No Nadie No hay nadie Juan Carlos Loera Un abrazo Mi champion Gracias por tu play Corazones Gracias 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 Uno por uno Por lo pronto Tenemos buena música Cuidado Qué buen pase Le iba a dar La intersección Del lujo 94 De lujo Falta A favor del equipo De Santa Rica Gracias A toda mi gente Hermosa Un abrazo Gracias Uno por uno Uno por uno Uno por uno Tómala La base El portero Brian Tómala papá Su tarjeta amarilla Por qué no lo dejó Despejar No lo sé por qué No sé por qué No lo dejó Pero Era tan fácil Dejarlo Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Soy a gente De amor Y a gente De rora Hoy Cuando tú Quieras Me llamas Bien el chaparrito Pero mucho mejor El defensa central Que esos Que esos Para el número 7 Que acaba de ingresar Uno por uno Está bueno el partido Está interesante No hay fuera de lugar No hay fuera de lugar Bien Excelente Saque de meta Bien Darwin Aquí no hay que esperar Si se marca o no se marca Aquí debes de llegar Un abrazo Azteca Dallas Un abrazo Mi champion Ahí nos vamos a ver El martes El martes Primeramente Dios Primeramente Dios Cuidado Cuidado Mario Excelente Mario De lujo Toma Que bárbaro Se lo quita fácilmente La diagonal Uff Por poquito Iba a ser un autogol Del crack Por poco Seguimos Uno por uno La final El martes Ocho y media Azteca Dallas Contra Revolución Partidas Primero Dios Por su página Primeramente Dios Por su página El champion Primeramente Dios Azteca Es el favorito Para que se lleve el título El martes Es el favorito Mano Se la quitan el quesito Y el surdo Pésimo Y eso El Darwin Con todo Cuidado No hay falta No hay falta Y otra vez La recupera El equipo De Santa Rita Uff Excelente Que partido Solo Solo El número 7 Toma la papá Nadie Mira nomás El paneo Mira Toda la gente Toda la gente De Santa Rita Toda la gente Es la quesita De Santa Rita Mira Era una Puchada De forras Como un tipo Deportivo Páscuaro Con Zabás Estrada Toda una familia Toda una familia Los Estradas Que ya calificaron En la liga De veteranos Era Un equipo Que no daba Nada por ellos Y ya calificaron Les falta Delantera Les falta Unos dos Jugadores Delanteros Bueno Al equipo Deportivo Páscuaro Para que La puedan hacer Cholo Bien Excelente Uff Se lo quitan Al Cholito No hay falta No hay falta Saque de banda A favor Del equipo De Santa Rita Queso Nadie Excelente Papá La deja correr El Pikachu Y esto va a ser Zurdito Al Cholo Saque de banda A favor Del equipo De Santa Rita Chaparro Le está ganando Toda Uff Para la Pikachu Para la Para la Pikachu Para la Para la Pikachu Alguien que le dé aire La mano Esta me tiene Jodido Pero no me olvido De lo sucedido En verdad Llega la En otra noche Quiero verte Que hay que aclar Talen cosas pendientes Seguimos uno por uno Santos y Santa Rita uno por uno Uno por uno No hay partido En el caso de empate se van a penar En el caso de empate Bien, el número 7, excelente Y se lo lleva Mario, Mario, Mario La puede ser Mario Brian Excelente Brian Y otra vez la diagonal Va a ser saque de esquina Y el recontraúr Qué bárbaro Ya iba a cantar el segundo Pero no, Brian dijo no No es portero Brian Y seguimos Ya va a volver a mandar Solo, completamente Solo Ya vieron ustedes Donde dio su cabezazo Pero el árbitro Marcó Fuera de juego El árbitro asustente Dijo Era fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Vámonos Vámonos Zurdito Y el zurdito le pega sabroso Ya metió el empate El zurdito Solo, completamente Excelente Cobertura del defensa Excelente cobertura Excelente cobertura Del defensa Número 5 Qué bárbaro Ya iba a ser el segundo gol Pero no No y no y no Y seguimos Seguimos Uno por uno Cholo El cholito Toma la papá Darwin La para El Darwin Excelente La va a mandar El Darwin Con la fiaba izquierda Va a ser saque de esquina Saque de esquina Del Darwin Saludos a toda mi gente hermosa Gracias Un abrazo a mi gente hermosa Uno por uno Van Uno por uno Tómala Nadie Y el chaparrito Saque de banda A favor del equipo De Santa Ruta Nadie No hay fuera de lugar Fuera de lugar Sí Dice que sí Fuera de juego El fútbol de la talacha Aquí en el parque de Gale El fútbol de la talacha Santos Contra Santa Rita Y uno Por Suyo Mario Falta Tarqueta amarilla Tomala papá Sálgase Quítese de ahí Le dice Tarqueta amarilla Vámonos Roja Se va Se va Para qué Pues Para que se va El número 11 Se va Ahí va Algo le dijo Al Pikachu Que el Pikachu Lo volvió A sacar La amarilla Para qué No había necesidad Lo que pasa Lo que pasa Es que Miren Lo que pasa Es Al 15 Tomala papá Al 15 Tranquilo No hay necesidad Ya marcó la falta Ya se hubieran retirado Y todo por una simple falta Por una simple falta Ya sacó Dos tarjetas Sin necesidad Sin necesidad Bueno Uno por uno Dijo el jugador Es frutado Se hizo expulsar Tontamente La verdad No había necesidad Para mí no había necesidad Dijo el jugador Le siguió reclamando Le siguió reclamando Le saqueo la tarjeta Ya dijo Ya se tira Te Le siguió reclamando Reclamando Y le sacó La tarjeta A amarilla Y luego la roja Darwin un saque de banda a favor del equipo de Santa Rita dale el Cholo dale el Cholo un abrazo Martinsito mi brother ahí está con sus amigos y el Champions lo está esperando aquí ahorita llega mi brother Martins es un crack fans destacados de la fábrica uno por uno el partido está para los dos equipos pero ya tiene uno menos el equipo de Santa Rita debe de aprovechar el equipo de Santos y al mismo lugar un abrazo Carlitos Hernández un abrazo mi hijo Francisco Bracamonte Sarias un abrazo brother un abrazo hasta Tepic falta bien señalada por el Ticachuga bien señalada uno por uno epa epa tarjeta roja no había necesidad no había necesidad pero nomás le tocó el balón nomás le tocó el balón no le hizo nada nomás le tocó el balón le tocó el balón y el otro jugador lo más aventó lo más aventó pero no fue nada para mí no fue nada no le hizo nada y allá va el Pikachu roja vámonos salte ya lo expulsó 10 con 10 pero bien por millón el jugador del equipo de Santa Rita le quitó la pelota y se dejó caer y Pikachu él pensó que lo había pegado pero no le pegó le quitó la pelota y se dejó caer Rambo ahí está Rambo dice Rambo cosas que pasan en el fútbol lo va a hacer a la portería toma la papá Brian excelente no salió la pelota dice que sí no dice que no saque de esquina pónese de acuerdo saque de esquina qué partido qué pasó Rambo ahí qué pasó Rambo qué pasó nada yo no lo toqué no le quitase la pelota para que no va a jugar rápido si llega el jugador me llega a chocar a mí él bueno toma la papá ya escucharon la Rambo el Rambo no lo puede creer porque lo escucharon ya se quedaron 10 contra 10 10 contra 10 pero el Rambo no lo podía creer ¿por qué me escuchaste? y la verdad sí lo va a ver el Pikachu lo va a ver lo va a ver en la repetición lo va a ver en su casita lo va a ver Milton Santos Champions cómo quedó fuerte liberal perdió en penales perdió en penales unión un Atlético contra Hércules a las 9 de la mañana el domingo la semifinal y a las 11 5-0-3 contra El Salvador Firpo quedó fuera ya cuando vea el partido lo va a ver lo va a ver lo va a ver lo va a ver vámonos el contragolpe 2 contra 1 es difícil así quesos y allá va allá va el señor no la va a alcanzar muchas pelotas ataque de meta pues el partido se puso bueno 5-0-3 campeón mi famoso campeón pues ganó 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 5-0-3 en penales cuidado cuidado lo va a mandar el centro tómala papá tómala para el crack no hay nada josecito no quiere saber nada saque de banda a favor del equipo santa que partido que partido que partido darwin buen lugar no salió la pelota uno por uno en caso de que empate se van a penales pero los dos equipos han tenido oportunidades saque de meta ya mi brother de Pikachu anda super cansadísimo mira veanlo anda super cansadísimo desde las 8 de las 7 y media de la mañana o 7 de la mañana está aquí mi respeto para el Pikachu mi respeto la verdad mi respeto no es nada fácil llevar a cabo el control de la liga ni todavía arbitrar no arbitrar el último partido jose todos los partidos se han ido a penales todos los de la categoría César López Torres un abrazo a mi champion por cierto aquí andamos hermano mi brother allá vamos a andar en Tepicna y a ver si me toca transmitir la final allá de los contadores a ver a ver si me toca a ver a ver a ver si me toca estar allá seguimos uno por uno en el fútbol de la Taracha Santos contra Santa Rita vámonos papá se olvidó del balón el crack vámonos los dos son rapidísimos falta a favor del equipo de Santa Rita que se ha ido a ver a ver las cosas que se casan para si no te ilumina la respuesta se ni la doye tu y en el corazón hay que que se les da en su respiro que se casan para si no te ilumina que se casan pero si no te ilumina que se da que se va a ver en el fondo se va a ver en el fondo ¡Suscríbete! ¿Al Rambo? Sí, nomás se paró así, el vato se dejó caer. Está enojado, Juanito. Está enojado. Y ella está diciendo el Rambo. Es que Pikachu nomás lo vio en el suelo. Lo vio en el suelo. El otro hizo un teatro, nomás no podés. Pero no lo tocó para nada. Le utilizó el polmillón a más no podés. El polmillo retorcido. Y seguimos uno por uno. ¡A toda mi gente hermosa de Torreón! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Que ruede el balón! ¡Claro que sí! ¡A toda mi gente hermosa de Torreón, Juanita! ¡Bienvenido! ¡Claro que sí! Gracias.